Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en DOOM, un día más, tercer episodio, continuamos, donde lo dejamos, en el anterior episodio revelamos el origen de la invasión, que básicamente era que una señorica... No, bueno, eso fue en el antes... no, eso fue en el... no me acuerdo ya, fuimos a la fundición arreglada... no me acuerdo, no me acuerdo, bueno, que ya dios, la historia no importa, bueno, sí, una señorita, la tal Olivia Pierce, líder de la secta, intenta abrir un portada de dimensión de los demonios, quiere te ayudar a terminar con este mundo, es otra una pérdida controlada por el infierno, Olivia ha saturado la torre Ergen, utilizado para ataladar un agujero en el paisaje infernal y dejar pasar al ejército del infierno, tienes que desactivar la torre Ergen, antes de que llegue a su mundo, para ello no utiliza los filtros de energía partidos por el complejo de la superficie, pues eso, la tipa esta quiere llamar a los demonios, ¿por qué? ¿por qué sí? y tú vas a evitarlo, quiere acabar con el mundo, porque es una enviada de los demonios o algo así, que por algún motivo estabas a su lado y no le disparaste, estabas en la sala de al lado, ¿sabes? que no es que es... no sé, estaba la puerta al lado, pero en vez de dispararle, te quedaste mirando, espero, de algún modo el juego se trata de reírse de eso, o sea, sabe que lo ha hecho, sabe que la puerta estaba cerrada y que... el comienza del fin, ¿ya? ¿se acaba el juego? porque si es así, el juego... Polilia está usando la torre para perforar un acceso a su mundo, muy bien Desactiva los filtros de inducción de la torre... Espérate, eh, tengo un montón de cosas de estas Mira, vamos a mejorar el traje, tengo tres Capacidad de sistema de navegación, capacidad del equipo y reduce el tiempo de recarga de la granada, es que no lo uso tanto Efecto de los potenciadores y destreza que hace Vale, ahí Velocidad de algunas acciones Recargar Esto es velocidad de recargar Vamos a... es que no... Cambia de arma más rápido Te coge más rápido los salientes, intercambio de modificación de arma más rápido ¡Nieh! Es que tampoco... Con un potenciador se agota y una onda explosiva que causa daño ¿Por qué potenciador? ¿Cómo cuál? Es que no... Soluce el tiempo de recarga el equipo ¿Esto qué hace? Pulsación cuando esté cerca de zona secreta, me convence Y luego lo que los objetos aparezcan Es que es lo mejor, tío, para conseguir más coleccionables, ¿sabes? Y yo qué sé, vamos a mejorar la resistencia al entorno Esto... no es... estos son los documentos y tal Y ahora las armas, a ver, ¿qué podemos mejorar? Esta es la explosiva Daño a la explosión y... Ah, vale, ahí es esta, ah, vale Ahí, se me ha desbloqueado esta Desafío de esta, tía, veinte directos Veinte impactos directos en IMM O sea, si hago esto, me dan esto Que conseguir un impacto directo, un disparo explosivo, genera bombas de racimo Muy bien Vale, o sea, tengo... Leche Vale, pues vamos allá Uy, tengo munición escasa, pero ¿En serio? ¿No me queda munición de nada? Ostras, no me queda munición de nada Ah, bueno, ya se encargan de proveer, ¿verdad? A ver, ¿qué tenemos? No, es la Q Vamos a usar el fusil de plasma Que es el que más tenemos La actividad interdimensional descontrolada es algo frecuente fuera de la base Así que se recomienda a los trabajadores que maten en grupo al aventurarse por la superficie Que maten en grupo Esto lo tenían súper normalizado, ¿eh? Lo de los demonios Tampoco es que esa invasión sea, ¿sabes? O sea, era algo que, yo qué sé, podía pasar De hecho, pasaba, leñe ¿Tú te crees? Que sistema económico... Eh, munición Uh, la motosierra, es verdad ¿Por aquí hay algo? No Que sistema económico permite que una base en el espacio Tenga que lidiar, además, con grupos de demonios Porque es como muy... Un poco eficiente, ¿verdad? No me puedo agarrar ahí Madre mía, no, tiene que empezar a pegarse el traje Oh Uy, qué leches estoy volviendo Qué leches ¿Dónde están? Eh, ahí hay algo ¿Qué es esto? Prueba runica Usa la escopeta de combate para el ingeniero 15 Ims antes de que acabe el tiempo ¿En serio? Ah, es un desafío Ah, muy rico Así aparte Así, un desafío Un desafío 15 Ims Vale De hecho, incluso si consigo impactos directos A lo mejor me mejora lo de... Qué guay Estadito satánico Vacío Ah, no es que sea aún este vacío Es que se llama vacío Es el vacío, ¿no? De void Como en el Isaac Copeta de combate 15 Ims antes de que se acabe el tiempo Vale Tengo 60 balas ¡Pum! 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 ¡Madre mía! ¡Pum! ¡Pum! Ay, ¿Cuántos ha dicho? ¡15! Queda este Fuera ¡Bien! A mí me te lo alcanza de que puedes absorber los objetos soltados Ah, perfecto Pero ya está, este desafío está hecho Y ya se acabó para siempre O sea, me he quedado lo de vacío para siempre Pues que bien, ¿no? Es un poco fácil Un poquito solo, ¿no? Visita el menú, selección de misión Tarda un poco las cargas Pero bueno, lo único que así que Entonces esto me ha contado No, porque los impactos directos eran con la escopeta O sea, con la escopeta Pero explosiva Parece, ¿no? A lo mejor, quizás Tal vez, es posible, probablemente Maybe Se toma su tiempo el El juego, ¿eh? Venga, hombre ¡Tiene parones, tío! A veces, no A veces le da la cabecita Logro es bloqueado Un regalo del más allá Jope Por conseguirle un logro Me lo da ahora Un logro, un desafío Me lo da ahora Venga Bien En la pestaña de runas Puede haber las runas disponibles Y equiparlas Ah, solo puedo tener tres ¿Verdad? Vale Pues si, vamos vacío uno Ah, y se puede mejorar y todo Vale Ha ido bien Juntos de armas Tengo uno Es que uno Si es que no uso nada La mira táctica Balas que se disparen Atravesan los objetivos Balas hacen zoom Que hacen daño adicional Te mueves más rápido Cuando haces zoom Con la mira Yo que sé Por ejemplo Que vienen Esto es muy bonito Eh Dame eso Sea lo que sea ¿Qué es? Lanza misiles Claro que sí Hombre Lo que tú digas Ah, está cerrado esto ¿Dónde estamos? Aquí Vale No vamos a usar esto No, esto no Esto Ya está Oye tú Ahora los objetos soltados Los cojo de más lejos O sea que Cojo toda la vida Que cae ¿Verdad? Uy Ahora Dame pa' acá Sí Casi toda Pómeda Uy ¿Qué ha caído eso? Jope Dame ¿Más? Eh Quieto Hopi Oh Fuck ¿Qué eres tú? A ti te conozco Yo a ti te conozco Muere 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 Ah Ay Ya está Los grandes me ponen muy nervioso Escudito Eh Dame mi escudito Vale Aquí ni nada ¿No? Esto no es Nada Interesante Va a ser un poco El fusil Ha sido un poco De escopeta Eh Te he visto Te he visto Gamberro ¿Dónde vas? Que se va Uy Ingenieros Explotando Eso siempre es bueno En mi facultad Hay unos cuantos ¿Esto era lo del Logro? No sé dónde está eso Aquí ¿No? Aquí 20 impactos Directos En IMS ¿Pero con la Explosión O con O con Calla Vale Esto me ha contado Como uno Entonces No No sé O sea Con la Explosión Oh fuck Ah ¿Dónde está? Es que está por aquí Ah está muerto Muy bien No sé cómo lo ha hecho Oh Ah ¿Me he caído? ¿Really? Ah no Ah sí ¿En serio? De rabia No estaba mirando No estaba atento Perdón Sí tío Sí tío Tengo que usar más Las granadas Que no las uso Las tengo puestas Pues me olvidan Nunca camines hacia atrás Si puedes evitarlo Hay nidos sangrientos Activos cerca Nidos sangrientos No sé la cosa esta De corazón ¿Verdad? Ahí va Mira esas texturas Qué ricas Vale Estamos aquí Qué gamberro se va ¡Eh! Ah Es una ilusión No es nada de De guay ¿Verdad? Bueno Por aquí Sí que hay algo guay ¿O no? No Por ahí abajo Por lo que de área Claro Hay que destruir aquello Para abrir esto ¡Jeje! Este es el terminal de salud Ese ¿no? Entonces esto no es Un impacto directo Con un IMP A ver Por favor Ahí estamos No Será con el explosivo Debe ser Porque si no A ver Le he dado Directamente Vamos a darle a esto Espera No Le he dado el que no quería Quiero al grande ¡Muere! Ay no tengo suficiente Claro Es verdad Necesito tres Tres para este Vale 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 Nah pues ya que estamos ¡Ay! ¡Eh! Ahí estamos Tres para acá ¿Cómo me ha impactado directo? ¡Sí! Ahora Ahora me lo ha contado Espera De ya vi ¿Yo ando donde hasta atrás Ir disparando con esta cosa? ¡Ahí va! No es que esto me hace daño Ahí estamos ¡Oh! ¡Otro de estos! ¡Muere! ¡Dame! ¡Muere! ¡Renaja! ¡Bien! Punto de control El cárcel Esa es A ver Hay algo por aquí ¡Eh! Ahí hay un Ahí hay un señor ¿Cómo baja ahí abajo? ¿Y por aquí? Este está cerrado No sé si tendrá algo que ver Aquí está ¿No? ¡Ah! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ah! ¡Es el robot! Micromisiles Explosión de calor Bomba aturdidora Conseguimiento Y detonación a distancia No me interesan Ninguno de esos ¿Eh? Explosión de calor A lo mejor ¿Acumula calor? Vale Me gusta Eh... Pero... ¡Ah! El otro está aquí atrás ¿No? Míralo Está aquí atrás Ah no Esto era el robot Que le eches Vale O sea Disparar con esto Genera calor Y lo puedes disparar De un golpe ¿Qué es lo que no? Uh... Espérate Esto huele a secreto Ahí ¡Ahí ganan! ¡Ahí ganan! ¡Ahí ganan! ¡Ahí ganan! ¡Dámelo todo! ¡Ahí ganan! ¡Ahí ganan! Una ficha de pretor Que tenemos una solo Con una poco hacemos Esos potenciadores Tío No hemos visto un solo potenciador De esos ¿Sabes? Nada Vamos a avanzar Un poquico Bien El calor es el de aquí en medio ¿No? Sí Pues esto está bien Porque así sí como Pseudo pasivo ¿No? Tienes que estar pendiente Todo el rato Uh... Uh... Aquí parece Este es el objetivo Vale Es por aquí Pues vamos a avanzar Vamos a ir para allá Espacio cerrado Me cago en Ya estamos con los demonios ¡Loni! Uh... Vale Esto es un potenciador Pero... ¿Pero esto qué? Lo voy a tener Este tiempo Y pro ¿No? Tendría que intentar Los impactos directos Eso es Madre mía ¡Macho! ¡Ole! ¡Oye! ¡Eh! 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 Otro Esto se te acabó enseguida O sea No tiene Lo consigues Y pro ¿No? Ah mira Ahí está El ojo ese ¡Dámelo! ¡Oh! Ahora No es para acá Aquí te espero Aquí te espero ¡Esa es! Ah pero solo valen los imps Porque los mata de un golpe ¿No? Supongo Esto no ha sido un impacto directo Ahí va Si es que compensa ¿Sabes? Apuntar con la... Con el botón derecho Y esto es un imp ¡Eh! Ha sido directo No me fastidie Tengo que aprender más a usar esto Que total se queda parado ¿Sabes? ¡Ay! ¡Oy! Queda un gordo ¿verdad? ¡Esta es! ¿Esta no tenía balas perforadoras o algo? Pues no Madre mía No aguanta el escudo apenas ese Madre mía ¿Otra vez? Venga ya Aquí era por él ¿Qué te pides? ¿Qué te pides? ¡Echo! ¡Qué pesado era! ¡Bien! Sí Tengo dos de mejora de armas Aún no vamos a hacer nada Con él Vale El objetivo está ahí ¿Por aquí hay algo? ¡Ah! ¿Para quién traje pretor? ¡Dame mi traje! ¿No? ¡Ah! ¡Míralo! 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 ¡Dámelo! ¡Esa es! ¡Tenemos dos! Es que esta tiene tres Me gusta más esa ¿Sabes? Para conseguir más cosas y tal Esto es ya ¡Ah! Pero es que es aquí ¡Ah! Es que hay que quitar las Es que hay que quitar las zonas O sea Yo estoy avanzando Pero... Ah vale Vamos para atrás ¡Qué leches! Luego volvemos por aquí Y hacemos esa ¡Ah! ¡Calla! Vale O sea Es verdad Que hay que quitar cuatro cosas Vale, vale Ostras Pues A lo mejor me he dejado una ¿Eh? Esto está por aquí ¿Qué hablas? ¿En serio? ¡Ah! Muy rico Claro que sí Nitrógeno ¿Yo qué iba a saber? ¿A mí qué me cuentas? Me cago en la leche ¡Jope! ¿Yo qué sabía, tío? ¡Qué desastre! Me han sorprendido No sabía yo ¿Pero dónde estamos ahora? ¡Ay! Ya estamos Con lo de siempre Que si la abuela fuma ¡No! ¡No! ¿Ves? Pone secretos Ninguno Guardias de élite Dos Cero de argent Cero Drones de campo Cero Probar única Una ¿Pero secretos? ¿Secretos Son solo los Los robocicos? Los Los fancopop Tío ¡Venga ya, hombre! ¿En serio? ¿Qué? ¿Te damos un premio o algo? Mira, hay un fancopop Allá a lo lejos Lo he visto ¡Eh! Aquí hay uno Míralo Tengo la cosa esta detrás Ahora voy Pero, tío Por favor Tío, no sé qué le A veces le da Le da tonterías Le da Le da, tío A veces le da Mata dos caballeros del infierno Con estupciones desde arriba ¿Qué es un caballero del infierno? ¡Jope, macho! ¿Funcionas o qué? Es que no es lag Es el juego en sí, eh Lag sería si fuese A ver De verdad, lo siento No entiendo Lo que pasa a veces No entiendo ¿Ya o qué? Es por la carga Algo le pasa a este juego Que no carga nada bien Algo le pasa a la carga Tío, venga ya Es la carga Es la carga Pero otros juegos Me han genial O sea, es el juego Algo le pasa al juego Oye, macho Así no se puede Con la hostia ¡Uy, venga ya! ¡Tío! Es que me cabrea mucho, tío ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Si es que no ¿Qué ha pasado? He muerto Y al cargar Ha ido mal ¡Ay, Dios mío! Nada que no Ahora ¿Ves? De vez en cuando ¡Ay, Dios mío! Vale Como quieras Solo estamos Desactivando la torre De forma temporal Debes extraer Cada lente Por separado Suelta las bisagras Con cuidado Y podrás deslizar Las monturas Las lentes ¡Atención! Totalmente Eso me ha gustado No hace falta Acabar con la producción De energía Argent Eso me ha hecho gracia ¿Ves? Eso ha sido muy bueno Ah, el caballero del infierno Es la cosa esa Vale Eso me ha hecho gracia ¿Ves? Eso ha sido bueno ¡Uy, venga! ¡Que vuela! ¡Que vuela! ¡Que vuela! ¡Que vuela! ¡Que vuela! ¡Que me muero! ¡Es que me ha sorprendido La cosa esta! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Oh, tío! Morir implica carga Y carga implica destrucción Es que me ha sorprendido Tío La cosa esa ¡Que vuela! ¡Que vuela! ¡Que se va volando! A ver si ahora funciona Por favor, no funciones mal Me ha hecho gracia eso ahí No hace falta Extráelo con cuidado Y tal Y ha hecho ¡Uf! ¡Que se acabó! A ver Vamos a intentar ir con Esto Y se lo damos en la cara ¡Que se transporta! ¡Ah! ¡Muere! ¡Ahora! Mira, si usamos lo de Una cosa esta De sobrecalentamiento ¡Ah! Ya está ¿Estos son los que me han matado? ¡Joder! ¡Que desastre! Vale Vale Entonces ahora ¿Por dónde es? ¿Por aquí hay un Funko Pop? ¿O? Lo de abajo Lo hemos cogido Espera A ver No, pero no No se puede ¿Verdad? No, eso Por ahí no Ah, espera Va por aquí Es que ahí hay como una cosa Ah, vale Ah, un secreto Es el mapa Vale Pues perfecto Porque era un desafío Lo del mapa El mapa era un desafío Perfecto Vámonos Uy Lo he hecho Vale Que me dejes en paz A ver Entonces Ahora ¿Por dónde es? Eh Ahí hay un Funko Yo los llamo Funkos Porque Es lo que son ¿Sabes? No Pues Es como ¿Es esto? No No Es allí Ah, pero ahí hay que ir por otro lado ¿No? ¿O qué? Es fácil por aquí Por aquí Dame cosas Uh Oh, espera 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 Todo me impactó directo Uh Es por aquí ¿O no es por aquí? No lo sé Ups Que avanzo Ah, vale Ah, aquí está el Funko ¿Qué es esto? La voy a haber echado cualquier sanidad Es carga entregada ¿Qué es? Munición Uy, calla No, no es por aquí Me he caído O sea, es por aquí arriba Pero ¿Y ahora qué? A ver Hay que subir por aquí Y ahora ir por Ah, vale Aquí El ese No había visto esta pasarela Mígalo Mígalo Dámelo Es un Funko con musiquita Modelo en lanzamisiles Perfecto Uy Hay que tener cuidado con caerse No es ninguna tontería Vale Pues avanzamos Uy, fuck Calla Calla Dame escudo Eh, ah, ah, ah Eres muy grande A ver, poco a poco Caballeros Usemos la cabeza Toma impacto directo Ah, ah Ah Socorro Que viene Ay, ay, ay Ah, calla Ay, ven pa'ca Espera, que hay otro Eh, pero puedo Ah Hasta luego Uy, ya está Ah, no queda ese Ay, perdón Que asco me hagan los del escudo Eh No sé quitárselo A ver Ah, ah, ah Ahí está lo que buscamos Eh, ahí hay un desafío De esos Espera, lo que buscamos Lo que buscamos Está aquí No sigas La energía infernal No se puede usar Sin los filtros No Es que te da igual Todo el tiempo Atención Es que te da igual Es que te da tanto igual Oh, espera Eh, 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 eh Eh, eh, eh Os he visto Gamberros Estás aquí abajo El trasto este Está aquí abajo Míralo Una subida de vida O lo que sea Míralo Dámelo todo Sí, sí, sí Ahí, ahí, ahí Dámelo papi Me va a poner Armadura No, nunca me pongo armadura Me va a poner salud Tío Ahí a tope 150 Madre mía Mira como tuvo Eh, por aquí Vale Queda uno, ¿no? De esos Por allí A ver Pues va para allá Ah, ya me la había dejado Este Aquí es donde hemos Aquí es donde hemos hecho Esto Pero antes Muy al principio Hola ¿Hay algo aquí? Ah, aquí hay algo seguro Míralo Un desafío Míralo Dámelo papi A ver Hermano Con la pistola Estoy de 30 bidones Antes de que se acabe el tiempo Venga A ver ¿Qué pasa? Full pistola Full pistola Eh Eh Uy Espera Perdón Venga Vale Aturdido y confuso Aumenta la duración Del tampareo De los demonios Me Eso no lo voy a coger No es tan fácil, ¿eh? No se regeneran No Venga ya Oh, shit Oh, oh, oh Uf Que cerca ha estado Ha estado muy cerca Ha estado muy cerca Es que si te dejabas uno Madre mía En un nivel de estos Te tiras la vida, ¿eh? Entrepitos y flautas Tenemos 40 minutos Y aún Me queda Desbloque Me queda una cosa de estas Pero entrepitos y flautas Pulso a G Para equiparte con la motosierra Cuando la tengas Ya la tengo Gracias Pero digo Es que la motosierra Es un enemigo O tres pequeño Porque tres pequeño No tiene tanto sentido Tiene más sentido Para quitarse al grande ese Y ya está Si consigues la mitad De los secretos de unidad Tendrás un punto de mejora de armas Si consigues todo Recibirás dos 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 Si consiguió un secreto Ya me dirás tú Secuciones hacen que los demonios Dejen caer más objetos de salud Eso es bueno ¿Por qué los demonios Tienen objetos de salud? Eso te faltaba Que le buscaran explicación ¿No? Porque sueltan munición Y todo eso ¿Dónde estoy? Ah, vale, aquí ¿Dónde estoy? No, pero me gusta más esto Que es la absorber Además que la voy a mejorar ya ¿Por qué? Solo me puedo poner Uno, ¿verdad? ¿Ves? Cuatro pruebas runicas ¿Ves? Hay que hacer dos más Y conseguir uno más Eh, hay un fanco Madre mía Dámelo Dame mi fanco ¡Qué gamberros! ¿Te ha cerrado esto? ¿Qué? Ah, pero es que no es por aquí Oh, fuck ¿Dónde es? Es que es ahí arriba Pero no... No Eh, pues no, no sé Uy Dame salud Toma, esto no puedes Porque estoy al máximo Que nos cargas, tío Procesador de Arjen Vale Blabial Ah, vale No Esa es Luego cojo los secretos Mira, ahí hay una armadura Depretor Vamos por allá Que te calles No es un insulto muy original Pero... Por desgracia Resolvimos una crisis energética Que el mundo no sabía solucionar Qué pesado es Funciona No puedes hacer esto Me va a enfadar Me va a matar Porque se va a enfadar Vale, estoy rompiendo los trastos ¿Cómo voy ahí? Que hay un pretor Que per se Tengo que ir hacia allá Pero... ¿Qué es que no llego? Es ahí Es esto De aquí ¿No? Ni de la pinta ¡Ay! No Te caes ¡Ay, Dios mío! Es la segunda vez que me pasa, tío Que, que por cierto Lo del... O sea, no tienes daño por caída Deberías sobrevivir a eso Pero... Cuando es muy alto Mueres instantáneamente Vale... 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 No me voy a tirar entonces Ah, bueno, es que me tengo que tirar O sea, tengo que empezar desde aquí abajo Bueno, pues vamos a subir aquí arriba Qué conveniente estas cajas, eh Que no contienen nada Por aquí A ver cómo lo hacemos ¡Muere! A ver cuántos Toma ya ¡Oh, runa! ¡Oh, runa! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Este es lo mejor! ¿También? ¿A este? ¡Claro que sí! ¡Dame, dame, dame! ¡Damu, dame, dame! ¡Ura, ura, ura! ¡Ura! ¡Ura, ura, ura! ¡Ura, ura! ¡Ura! ¡Ura! Este es el mejor potenciador del juego, tío ¡Ura! Se acaba Estaba haciendo JoJo's, por cierto Para quien no ¡Ey! Ah, está ahí abajo Aquí hay uno ¿Verdad? ¡Ey! ¡Dame, dame! ¡Dámelo, papi! Que me dejes Ya daré esto luego ¿Ve cómo bajo ahí abajo? Al de abajo no se puede, ¿verdad? O te puedes dejar caer Mucho ¿Es aquí? No, es que no, es aquí Es que no me voy a dejar caer Si no, estoy seguro que es por ahí Es que es... Es ahí, pero no... Es aquí, pero no hay nada Para caerse Así que nada Pasamos de ese Recuerda Los doce del consejo de los nueve Siempre te vigilan Los doce del consejo de los nueve Vale Lo que tú digas Me fallan las matemáticas, amigo Si lo que quieres es detener la producción de energía Solo debes destruir este último filtro Y la energía argent dejará de existir en este sistema solar Volveremos al punto de partida Ja, 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 ja Ya Te da igual, ¿eh? Ahí la deja Bien No tienes ni idea de lo que acabas de hacer Nah, qué maldad Olivia sigue viva He detectado su patrón vital en la torre Argent Ha quitado uno de los acumuladores de la base de la torre Tiene un patrón energético característico que podemos rastrear Cómo sobrevive ya los demonios Muy bien Entonces Ya no se puede hacer nada ¿Por qué? Mata a Olivia Pierce Ah, la mata y se acaba el juego Bien Pero me re... O sea Es como, ¿no? Que... Oh, tío Me ha quedado nada Tres secretos Tres guardias de élite Me parece bien Pues nada Lo dejamos justo aquí Ahora Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós